Novedades en Linkedin, más detalles en las notificaciones. Linkedin Pro Activo 1067 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un martes más, martes 25 de octubre del 2022 a Linkedin Pro Activo. En nuestro segmento de marketing vamos a hablar sobre algunas novedades de Linkedin para estar actualizados. Obviamente, claro que sí, a todos aquellos profesionales que buscan estar presentes con su marca profesional, hacer negocios, buscar empleo. Bueno, para cualquiera que sea su objetivo, aquí estamos con el podcast Linkedin Pro Activo. Y bueno, entérate entonces ahora de cuáles son esas nuevas modificaciones en la interfaz de notificaciones de Linkedin y cómo puedes aumentar la interacción con tu audiencia. Pero no sin antes invitarte al Bootcamp Golea con tu marca en Linkedin, en el cual podrás descubrir cómo escalar la prospección en Linkedin en menos de 60 minutos. Así que, si no te quieres perder, regístrate al bootcamp, cateban.com slash bootcamp. Es el 10 de junio, no, perdón, el 10 de noviembre del 2022. Mil disculpas. Bueno, vamos a entrar en materia y es que vamos a hablar sobre esta actualización. Bueno, siempre Linkedin está en constante evolución, como todas las redes sociales, ¿no? Y dentro del campo de notificaciones, que si tú puedes ver en la barra superior te sale este iconito, encuentras cambios de empleo, más bien dicho, dentro de las notificaciones y cuando entras ahí vas a ver que se te abre una nueva interfaz donde, y de hecho les dejo en las notas del programa las capturas para aquellos que nos están escuchando o nos están viendo, puedan acceder a las notas de este programa, que en este caso sería cateban.com slash podcast slash 1067, que es el número del programa. Y puedes dentro de las notificaciones ver cambios de empleo, cumpleaños, aniversarios de trabajo. Está clasificado en estos tres tipos, ¿no? Y son los que se denominan rompehielos, que nos ayudan increíblemente para iniciar una conversación y tener un pretexto para ello y aportarles valor a esos profesionales y luego enviarles mensajes con un llamado a la acción o varios mensajes de valor y luego un llamado a la acción en el cual tú puedes hacer que te visiten a la web, que pues vean tu página de venta, que suscriban al newsletter, que accedan a alguna reunión comercial, etc. Si vemos por dónde vamos a aislar más fina, entonces este es el pretexto para conectar. Entonces, dentro de cambios de empleo, pues obviamente cuando un profesional cambia de empleo, puede ser dentro o fuera de la empresa, LinkedIn nos va a avisar. Y te puede permitir ver la publicación, si esta persona hizo una publicación y dejarle un mensaje o enviar un mensaje privado a esa persona, si es que obviamente va a ser tu contacto de primer grado, por eso te envía las notificaciones, ¿no? Luego, la segunda opción es el cumpleaños, que esta es una de las más efectivas. Hay muchos profesionales siempre contestando un gracias, ¿no? Cuando tú le mandas ese mensajito. Ya vamos a ver algunos detalles para trabajar estos mensajes. Sí, pero es muy emotivo para poder reconectar. Siempre nos gusta, incluso si nosotros recibimos en nuestro... Y pongámonos en la piel de ese prospecto, ¿no? De ese profesional. Si fuéramos nosotros y cuando estamos de cumpleaños, que alguien venga y te diga, Katia, feliz cumpleaños, bendiciones, o como quieras escribirlo, pues te llena, ¿no? Y esta persona te contesta y gracias. Y entonces esa química que se genera en ese momento la podemos aprovechar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y la otra, que les decía, esa tercera clasificación dentro de las notificaciones, sería aniversarios de trabajo. Es decir, que LinkedIn te avisa cuántos años lleva una persona en un trabajo, dentro o igual de la misma empresa, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cuáles serían las observaciones sobre las acciones de estas notificaciones? Bueno, primero, personalizar tu mensaje, por favor. No podemos mandar un mensaje así genérico, ¿no? Debemos aprovechar este break, este rompehielos, ¿no es cierto? Para utilizar. ¿Cómo puedes personalizar? Utilizando el nombre del prospecto, en el caso de que sea aniversario, por ejemplo, cuántos años está dentro de la empresa, o en qué empresa trabaja, felicitaciones, ya vas 10 años en esta empresa, o si es que es, ¿cómo se llama? Si te está estudiando también en qué centro educativo, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿para qué también te sirve esto? Te sirve para depurar tu red de contactos actual y aprovechar para calificar a los profesionales, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo, si es que tienes una red de contactos que ya la tenías sin hacer la estrategia, pues puedes aprovechar ese momento para calificarla y ver si es o no un prospecto, el cual podrías luego incluirle en una campaña, ¿sí? Y también, como decía, es un buen pretexto para reconectar con aquellos profesionales que desde hace tiempo no has conversado. Así que, la pregunta que te dejo es, ¿con cuántos profesionales has interactuado el día de hoy en LinkedIn? Y sin más, te dejo, espero que te haya gustado este segmento de marketing dentro de LinkedIn Pro. Ya saben, si este contenido es de valor, recomendar a sus profesionales, compañeros, amigos, jefes, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas, porque esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Sin más, me despido, nos vemos el día de mañana miércoles con otro episodio del podcast en un segmento de negocios o ventas. Ya lo vemos. Chao, chao.